Top 3 de las remeras más lindas de la selección argentina que usaste o te hubiese gustado usar pueden ser más actuales o más antiguas. La de la final es esa, Gustavo, ¿no? La de la final con la medalla. Qué lindo. Como para vos. Qué lindo. Con una foto y una plaquita que tiene ahí abajo que debe decir un poco... Qué lindo. Exactamente. Final del Mundial 90. Mirá. Qué hermosura. Qué hermoso. Qué lindo, qué lindo. Ahí está. Ahí está. Esa... Clásica, clásica. ¿2003, por ahí? ¿2004? Sí, 2003... Sí, yo cuando debuté en la selección era igual que esta, sí. Pero usé la 21. Pero sí está de 2003, 2004. La Celeste y Blanca con la que jugamos la final en el Mundial Juvenil del 83 en México. Concurso de arquero. Y a mí me gustaba el verde del pato superior con el cine. Y la actual. Sale de lo normal. O sea, siempre venimos con la franja, con esto, con lo otro, sin ningún dibujo alrededor y todo. Me parece que esta es una camiseta que la podés usar hasta para ir a bailar. Pero la azul esa que yo tengo de los Juegos Olímpicos está muy buena, muy linda la camiseta. Yo usaba uno gris con negro y uno azul con negro. Pero bueno, me dejé el último, el de la final. Tengo ese. El azul con negro lo tengo guardado. Y después le muestro una de regalo también que tengo. Ajá. Ah, mierda. La del Diego. La del Diego del Napoli. Qué hermosura. Exactamente. Contanos un poco la historia de esa camiseta, Gustavo. La historia de la camiseta esa va con esta foto. No sé si la alcanzan a ver bien. Sí, se ve espectacular. Qué linda época, por Dios, qué linda.